Han transcurrido los años de generaciones en la familia Vendaño Yo les compuse un corrido a dos movimentados y vengo a cantarlos Los conozco desde hace tiempo como el chiquirín en medio avendaño Son dos compárteles de grado, más como familia y para ser mirados Como sucede en la vida, hay altas y bajas, nunca se han rajado Han caído para siempre algunos familiares y los han encerrado Hay trayectoria muy grande allá en California y en otros estados No dicen que saben todo, pero como están ya están correteados Se defienden en los trontes y con las mujeres siempre se han paseado Por sus amigos responden, mientras esos primos se ven como hermanos México y Guadalajara, tengo detestidos como ir a trabajar Después de sus compromisos y para pasearse, Juliá Cancio para estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!